Bueno uno el que todo el mundo ve, no te mías del chivo loco, tu sabes cual es, como que se llama Agustín en la TV Agustín, Agustín, 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 Agustín en la TV Oye que lo que, Agustín volvió otra vez Sintonízalo mi pana cuando prendas tu TV Que si él es el mejor, bueno socio yo no se Para mi él es el jorme, analízalo al revés de la romana para el esquí Continuando con el desarrollo de nuestro programa con Agustín en la TV Eso que acaban de ver es la nueva producción de Diomedes y el grupo mío Y esto se llama Salvaje con Bachata Diomedes es un amigo nuestro que ya tuvimos la oportunidad de conocerle en San Martín Con el grupo de Ramón Orlando allá en San Martín hace unos añitos Diomedes bienvenido a Agustín en la TV mi hermano Nada Agustín, gracias por la oportunidad de darme, de dirigirme hacia la gente Y decirle que esta es mi nueva producción, se llama Salvaje Que tiene 13 temas, merengue en todos los estilos Tiene 3 bachatas y tiene 3 temas que son de carnaval O sea que hay una gran variedad Y por ende yo entiendo que es un tema, un CD de larga vida Diomedes, aquí hay un tema que es de carnaval, verdad Siempre tú te vas por esa línea, te ha dado buenos resultados A mí me gusta la onda Sí, porque un merengue que se pega en carnaval, se pega en carnaval aquí Y cuando termina el carnaval aquí se muda para Colombia, se va para Curacao, San Martín Y se oye siempre Y a mí me gusta hacer temas, que se escuchen siempre Diomedes, siempre el pueblo de La Romana te ha apoyado en tus proyectos Te ha apoyado en tus temas Tú fuiste una persona que pegaste muchos temas en el grupo de Ramón Orlando La ciudad de La Romana, estuve haciendo un sondeo hace unos días hablando de ti Y en dos o tres personas dieron inclinado hacia Diomedes ¿Por qué Diomedes, en tanto trabajo que ha hecho, él todavía sigue luchando con el grupo mío? ¿Qué está pasando? ¿Tú piensas que con este nuevo CD va a tomar el verdadero repunte que necesita? Hemos tenido muchos problemas Y es para alimentar a la gente con nuestra música Y tú sabes todas las vicisitudes que se pasan en el país cuando no hay un sello disquero y eso Pero ahora sí, hay una producción nueva que tiene 13 temas Y ya inmediatamente estamos trabajando para la otra O sea que yo no lo voy a dejar descansar Y hay muchas cosas que hacer por delante Bueno, tú acabas de firmar con Nepo Núñez ¿Qué tal esa empresa? Porque es un hombre fajador Y cuando él firma a un artista es porque sabe que un artista vale la pena ¿Qué tal Nepo Núñez? Nepo y yo somos socios Él va a ser el distribuidor de este disco aquí en Santo Domingo En Nueva York va a ser Rincón Musical Y en Colombia hay unas cuantas empresas ya que quieren hacerse cargo del mismo Y simplemente estamos negociando y trabajando Que eso es lo que hay Trabajar y hacer que ese producto se conozca Recientemente Diómedes fue invitado a Cuba Para cantar con unos cuantos artistas internacionales Y fue un orgullo que nuestro Diómedes fuera ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cuáles fueron los artistas que tú participaste? Bueno, nosotros hicimos una noche dominicana Hicimos una noche dominicana allá donde participó Víctor Víctor, Manuel Jiménez Sonia Silvetre Audrey y Fran Seara Michael Camilo Y nosotros que fuimos el grupo de Merengue Yo me sentí súper bien porque Gente con tanto criterio de lo que es música Confiaron en el trabajo de nosotros para exponerlo en el Teatro Nacional de allá Eso hace sentir a uno súper bien Diómedes, aquí hay una liga de Merengue y Bachata Eso quiere decir que las personas van a tener dos orquestas en una Eso es lo que la gente quiere escuchar En las radios, donde quiera que esté Esto sí ya está hecho para que no lo quiten Para que lo pongan desde el principio Merengue en todos los estilos Bachata y gozadera y cosas chéveres Merengue fino Como tú lo quieras Hay un buen producto ahí Bueno, ya al terminar esta importantísima entrevista con nuestro Diómedes Y el grupo mío ¿Cuáles son los planes futuros inmediatos de Diómedes? Bueno, hacer que el grupo mío sea de muchas más personas Yo como que me soñé esto Yo como que creo que ya le hice una entrevista a Diómedes Y le hice esta pregunta Ajá Ah, pero es que es el grupo mío Y estamos trabajando para que el grupo mío sea de mucha gente Bueno, a través de Con Agustín en TV ¿Qué tiene que decirle a toda la gente de La Romana? Que te quiere y que te apoya Que lo quiero mucho Que apoyen este trabajo Que te ha hecho con mucho cariño Y ahí felices que nos vemos pronto Con Agustín en TV A través de este canal Dale Hola, yo soy Diómedes El grupo mío Les invito a que sigan ahí con Agustín en TV Sigan ahí en su canal Bueno, uno es que todo el mundo ve No te miras del chivo loco Tú sabes cuál es ¿Cómo es que se llama? Agustín en la TV Agustín, Agustín, 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 Agustín en la TV Oye que lo que es Agustín volvió otra vez Sintonízalo mi pana cuando prendas tu TV Que si él es el mejor Bueno socio yo no sé Para mí él es el jorme Analízalo al revés De La Romana para el este ¡Hit! ¡Boo!